Reinas, princesas, mises, todas las chicas que han venido a compartir esta fiesta de la Varda. Invitación para tu fiesta, tu presentación para la gente que te escucha. Hola a todos, mi nombre es Yamila Fischer, yo vengo de Sierra de los Padres. Es una localidad que se encuentra a 20 kilómetros del Mar del Plata. Muy lindo, les recomiendo que la visiten. Mi fiesta es muy reciente, se hizo el curso después de 15 años, que no se hacía. Se hizo el 26 de septiembre de 2015, así que los invito a que nos acompañen en una nueva fiesta. En septiembre, mes de la juventud, muchísima gente, los espectáculos bastante variados en tu fiesta. Sí, sí, tuvimos un montón de invitados en tu fiesta. He venido a bandas, bailarines, 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 excelente, de Mar del Plata. De invitación para la gente de toda la región para la fiesta del año que viene. Bueno, los invito a que vengan junto a nosotros a disfrutar de esa fiesta. Este año no tuvimos que hacer el Mar del Plata, pero si Dios quiere, podemos aconseguir en Sierra de los Padres algún lugar para compartir con ustedes esta bella fiesta. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucía Mapelli. Soy la reina de la decimosegunda edición de la fiesta provincial del Modelito. Estoy muy contenta. Gracias por la entrevista. Estoy acompañada de mi primera princesa, Oriana Trupa. Espero que la estén pasando muy lindos y los espero todos en noviembre en el Modelito y en la séptima edición de las noches del Modelito también. Buenas tardes. Mi nombre es Lucía Mapelli. Soy la primera princesa de la segunda fiesta provincial del Modelito. Desde ya los invitamos a todos. Los esperamos para disfrutar de una fiesta muy hermosa. Es una fiesta muy linda que año a año presenta cada día más. Y la verdad que se hace con mucho humor y con mucho esfuerzo. Así que los esperamos todos para disfrutar de uno de los espectáculos muy lindos. Ya bailantas. Y las bailantas son los mejores. Así que los esperamos a todos. Ustedes ya tienen el camino iniciado en esto de la corona. Pero tenemos estudiantes en esto que es la fiesta del caballo criollo en la Bardem. De sus experiencias, ¿qué es lo que le pueden decir a las chicas? Que disfruten. Lo más importante es disfrutar y poder pasarla bien. Porque es una experiencia muy irreplazable. Irreplazable. Es algo maravilloso para compartir en amiga, ir a fiestas, conocer muchos lugares, pasarla bien. Disfrutar de todos los momentos que se puedan presentar. Ya sé que muchas veces tienes los zapatos, estás cansada, tenés sueños. Pero es algo irreplazable. Algo que siempre vas a querer volver. Lo que se aprende en el camino sobre las vivencias, las costumbres de nuestra provincia, ¿cierto? Sí, obvio. Y en cada lugar siempre es algo distinto. Y cada día vas conociendo nuevas costumbres. Y nuevos lugares que antes por ahí no conocías o no sabías. Y esta es la experiencia que es única y es hermosa. Vas conociendo día a día todo lo que es la verdadera reina o princesa. Y lo hermoso que es poder representar una fiesta y poder conocer chicas nuevas, lugares nuevos, nuevas costumbres también, algunos lugares, nuevas comidas. Otros pasitos de baile. Otros pasitos de baile. Otro ritmo de baile también. Porque no en todos los lugares es el mismo. Así que la verdad que es una empresa muy linda. Las chicas se ven todas muy lindas, muy simpáticas. Así que creo que van a representar a la fiesta, a la costa elegida de la mejor manera. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén Largulet. Y soy la virreina de las 17 fiestas provinciales del trabajador de mi pueblo de Ayacucho. Les invito a todos a mi fiesta que se realizará el 26 de junio. Que consiste en homenajear a los trabajadores del distrito de Ayacucho. Los esperamos a todos. Trabajadores, por supuesto, del sector agropecuario, porque Ayacucho es una ciudad que va creciendo y que además va anexando nuevas fiestas a su itinerario. Sí, obviamente, como agropecuarios y también diferentes oficios, por ejemplo, enfermeros, doctores, entre otros. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos.